A ver, yo voy a leer este cuento, a ver si está chulo, a ver, oh, qué guay, una capelluza se va a visitar a su abuela, pero qué locura, a ver, se va y ve a un lobo, ay, qué miedo, ay, ay, tengo sueño, voy a dormir. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué miedo? I play Minecraft. Minecraft. Ok, I like Minecraft.